ok vamos a empezar con el tuto para reducir el lag entonces lo primero que hay que hacer es descargar un programa que se llama TUNAP 2015 es este que estoy abriendo y yo lo descargue de una página de youtube, de esta exactamente el tipo se llama lesker 1918 acá está el programa acá está el crack ok incluso ahí está el vídeo si lo quieren ver les descarga este y el crack ahí leen el tutorial y le instalan miran el crack y este es el programa entonces lo que hay en el programa son estos cuatro cuadros que hay mantenimiento, rendimiento y funcionamiento ya aquí por ejemplo me pise que rendimiento el equipo que tengo una recomendación esperemos que la abra incluso acá está el perfil miran lo tengo en otros tipos porque yo lo tengo conectado esa con wifi mi pc ok acá le pongo mezcla equilibrada de rendimiento y óptica y voy a dejar eso en 40 días acepto y tal y el busca lo que necesita el pc para mejor rendimiento el otro programa en hardware y las cosas que le dan optimizar todo y sale aquí en análisis esto lo hacen por ahí una vez a la semana igual otro programa que recomiendo es el setliner es este de acá ejecutan el limpiador este si lo pueden hacer una vez al día igual que el registro buscar problemas buscan el registro y siempre esto lo hacen una vez al día ya el otro programa es whatsappar y es este ahora ya no lo tienen que crackear ni nada solo con lo guían en facebook ya pueden usarlo siempre acá está el programa whatsappar simplemente darle free download abre la página y acá empieza la descarga pero ya como ya lo tengo no lo descarga aquí siempre le dan en free basic user le dan en login loggean esperen ahí que carga esa barra a verlos guían otro truplo es setunapp miren que yo siempre lo configuro en modo turbo en modo turbo no les deja actualizar por ejemplo windows update y nada de eso aquí buscan ion online web vean ahí y acá le dan manual custom network home aquí seleccionan y buscan el que dice texas acá a mí me funciona texas y el otro que me funciona florida es este acá este siempre lo veo en florida shoes best pero no sé lo más estable es el de texas entonces mejor siempre déjenlo acá en texas shoes best la mejor elección y ya le dan play esperan a que les abra el juego entonces jueguillo jueguillo otra cosa es por ejemplo si ustedes tienen un buen equipo acá les voy a mostrar pues el PC en el que yo juego es portátil es mi desventaja pero pues ya les muestro como lo tengo listo mira aquí ya estoy con el templar vámonos si quiere para un lugar donde haya más gente vamos para catalán normalmente un poco mal ok vamos acá miremos capturado con el pin 262 black para mí pero pueden ver que ahí está la configuración que tengo es es la siguiente full screen en la máxima acá la tengo en custom lo hemos configurado así de la siguiente manera en mix eso es así ya has gustado muchachos a ver si mejoran el pin y juegan mejor porque muy manco la verdad nos vemos vamos a ver si vamos más más Gracias.